¿Y cómo nos va a pagar Mendoza esto? ¡COBERTURA! ¡Atención, atrusos! ¡La legión está aquí! ¡Mantén el terreno! ¡Pide ayuda, rápido! ¡No necesitan los esfuerzos, ya! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Aaah! 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 ¡Hombre caído! ¡Aaah! 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 ¡Aaah at найд! Marauder here, target facility inside. We're going in, over. Copy that Marauder. Good Luck! Over. ¡Suscríbete! 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 straight ahead. ¡Aquí, Lope! ¡Enemigo a la vista! ¡Aquí, Lope! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, Lope! ¡Aquí! ¡Aquí, Lope! ¡Aquí! ¡Aquí, Lope!